Desde de aquí, no puedo más, no me provoques, no me destroces el corazón que me muero Ay, siente la vibración, como sube y baja mi corazón, mira como sudo, mira como tiemblo, cuando te tengo a mi lado Me quema el fuego, me arde la piel, y ya no te puedo ver, y no te puedo tocar, y tú no sabes que tú me provocas Y me haces vibrar, y me tienes loco, ay lo quito por amar No sigas corazón que me quemo, que estás dudando con fuego Ya me cuenta cariño mío que me tienes bien nervioso, ay no sigas que me desespero No sigas corazón que me quemo, que estás dudando con fuego Mira, que tú no sabes con quién estás jugando, no, ni en el lío en que te estás metiendo No sigas corazón que me quemo, que estás dudando con fuego No, no, no me tienten y me juzguen, cuando te toquen no te asombren, ni te asusten No sigas corazón que me quemo, que estás dudando con fuego Después que me provocas y que ardiente está la cosa, entonces que yo me espero No sigas corazón No, 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 no No sigas corazón, no sigas corazón No sigas corazón, no sigas corazón Que siento, que siento una sensación corazón Que evitarla yo no puedo No sigas corazón, que me llevo Estás jugando con fuego Esa nena quiere guarar conmigo Si me buscas me voy a encontrar, te lo digo Pero muchacha no sigas con ese juego Que estás jugando con fuego Si me conoces no sabes donde yo puedo llegar Que estás jugando con fuego Y mira como sudo, mira que me haces temblar Que estás jugando con fuego Fuego que quema, fuego que quema por fuera y por dentro Que estás jugando con fuego Y apagarlo, no puedo Que estás jugando con fuego Gracias.